Si no hay otra forma de sacar el infierno de esta cárcel de carne y hueso Si no hay otra forma de llevar el peso, si no ese verso que sale del pecho Música de veneno, si no lo conoces aún ya nunca lo conocerás D doble que está en los aparatos, a.k.a. Grey en el micro Y hoy no llueve en Santander cabrones, hoy no llueve en Santander Si no hay otra forma de sacar el infierno del pecho, la forma de llevar el peso, si no hay otra forma de sacar el infierno del pecho La forma de llevar el peso, si no ese verso que sale del pecho Música de veneno Música de veneno